Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al canal, espero estén súper bien. Hoy te comparto una herramienta que me ha encantado muchísimo y es para escuchar music. Yo sé que a todo mundo nos encanta la music, escucharla todo el tiempo en todo lo que hacemos. Y esta herramienta está muy interesante ya que me estuvieron pidiendo una alternativa, créeme que me pareció fabulosa. En el primer comentario fijado, como ya es costumbre, tienes el enlace para que la puedas disfrutar. Mira, te voy a mostrar brevemente un poquito de la interfaz. Como puedes ver, pues esta es su interfaz que tiene lo que es esta herramienta. Tienes acá para crear tus playlists, algunas playlists. Está muy completa, tiene un montón de títulos que tú vas a poder escuchar. Y lo mejor de todo es que también puedes crear tus propias playlists. Algo, lo más interesante de esta app es que puedes bajar lo que son todas tus music favoritas para que las puedas escuchar cuando no tengas por ahí internet. Así que está muy interesante. Solamente vas a donde dice mi biblioteca y aquí vas a encontrar todas tus music para que las puedas escuchar cuando no tengas wifi. Como te repito, en el primer comentario fijado, si tú quieres obtener esta herramienta, pues por allá vas a tenerla. Así que corre ya mismo, disfrútala. También te invito a que compartas este video y no olvides seguirme por Instagram, ya que por allá estoy subiendo un montón de contenido, de todo el contenido que te puedas imaginar. Trucos, tips, apps, consejos. Todo lo estoy subiendo en Instagram, así que también el enlace de mi cuenta de Instagram se encuentra por ahí abajito en el primer comentario fijado. Si te gustó el video, comparte, suscríbete, activa esa campanita de notificaciones. No olvides que mi nombre es Gerardo y nos vemos en un siguiente video. Hasta pronto, cracks.